Esta mañana en la explanada de la Plaza Lerdo, padres de familias provenientes de la comunidad de Ojo de Agua, se manifestaron para exigir un buen servicio en la escuela primaria Manuel María Romero. Exponen su inconformidad por la baja calidad en las instalaciones del plantel. Piden servicios básicos como la electricidad y la reparación del techo de la cancha. Ya nos firmaron de recibido, ya venimos, no, pero no nos han cumplido, por eso es que estamos aquí, porque muchos se han ido por las mismas malas condiciones de la escuela. Asimismo, anuncian que la escuela no tiene un director asignado. Indicaron que de no ser atendidos por las autoridades gubernamentales, bloquearían la calle Enríquez hasta recibir respuesta. Para qué les voy a mentir, mandaron a ponerle la interneabilización, pero eso es nomás temporal y la protección de la misma escuela, la malla, ya está deteriorada. Se ponen ríe. Se ponen ríe.